A ver si hoy encuentro solución a mis problemas A ver si hoy sale el sol y me alegra las penas Dicen que el mejor remedio es no pensar en ello Y ya no sé si el amor se hizo costumbre Y fueron tantas cosas que paró el reloj Que andamos el camino en la habitación Fueron tantas, la última estación Y nada que hablar y no volvió a salir el sol jamás En mi equipaje, la ambigüe inquietud que llena el paisaje En un frasquito guardado, el aroma de los besos que tú me has dado Y otra vez caliento el alma y echo a correr No me contengo envejeceré Solo de pensar que vuelva a suceder Que los cristales golpeen la pared Que la voz se amarre ya no puede ser La llevaba al aire y se quería perder Ni el ancho del mar me puede conquistar Donde hay mil caminos para navegar Ni el ancho del mar me puede conquistar Y nada que hablar y no volvió a salir el sol jamás Y en mi equipaje, la ambigüe inquietud que llena el paisaje En un frasquito guardado, el aroma de los besos que tú me has dado Música 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 Y nada que hablar y no volvió a salir el sol jamás Y en mi equipaje, la ambigüe inquietud que llena el paisaje En un frasquito guardado, el aroma de los besos que tú me has dado Música Y otra vez, caliento el alma y echo a correr No me contengo envejeceré Solo de pensar que vuelva a suceder Que los cristales golpeen la pared Que la voz se amarre ya no puede ser La llevaba al aire y se quería perder Música 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 Música